Un sujeto venía siguiendo a dos niños desde el colegio, pero su pitbull negro lo salva de un intento de secuestro. ¿Ustedes qué opinan amigos? Veamos el video. Se ve claramente amigos como una persona venía observando a estos pequeñitos y cuando su pitbull negro sale, observa a este sujeto y va tras él. Ahí al fondo se alcanza a percibir que el pitbull negro se abalanza sobre esta persona y rápidamente regresa con sus dueños. ¿Ustedes qué opinan sobre este video? ¿Realmente pudo haber sido un intento de secuestro o esta persona conocía a los niños y venía cuidándolos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Real o falso? Ya saben o duden en comentar y debatir este video.